Señores, bueno, ya que estamos, que ustedes estamos hablando de petróleo, estamos hablando de problemas y estamos hablando de la situación que ha encontrado este gobierno nuevo en la República Dominicana, en la otra semana nos empujaron a hacer una encuesta como queriendo decir que el presidente, que abriera el teléfono para que supiéramos la situación de la economía dominicana y cómo la gente está incómoda con el presidente de la República. Nosotros seguimos trabajando, luego nos llamó otra persona y nos manifestó, bueno Alex, pero abre el teléfono para que la gente se exprese y que sepa esa persona que llamó que el presidente lo está haciendo como nadie, de manera positiva. Entonces, vimos que realmente duramos unos 10 segundos y el presidente tomó mucha ventaja sobre lo que la gente entiende debe de seguir él dirigiendo los destinos del país. Vamos a abrirlo unos segunditos también, que le parece, para ver si se mantiene el deseo de la gente en estos tiempos de crisis, en estos tiempos post-pandémicos y de un problema de alimentos en el mundo. Vamos a ver si usted quiere que el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, que el corona continúe en el gobierno más allá del 24. Buenas noches, hola. Adelante. Adelante. Buenas noches. Dígame por quién votaría si fueran hoy las elecciones presidenciales. No, pues Luis, porque va excelente, va muy bien. Bueno, ya lo dijo. Vamos, solamente digamos y no abundemos para que nos dé el tiempo. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Díganos, adelante, ¿por quién votaría para presidente? Buenas noches. Luis Abinader. Correcto, muy bien. Ahí está ella dando su, bueno, su intención de voto si fueran hoy las elecciones presidenciales. Adelante, buenas noches. Adelante, este 26, este 26 de mayo. Por Luis Abinader. Por Luis Abinader. Nueva vez, rápidamente, vamos a pasar el teléfono, Rafelito. Adelante, máster, rapidito, adelante. Adelante. Por Luis Abinader. Por Luis Abinader. De inmediato la próxima llamada. ¿Por quién votaría usted si las elecciones presidenciales fueran hoy? Por Luis Abinader. Luis Abinader, adelante, 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 va por el mismo ritmo que la otra semana. Por el señor Abinader. Por Luis Abinader. Adelante con la otra llamada para la presidencia de la República si fueran hoy las elecciones. ¿Por quién votaría? Por el que está ahí que sigue, Luis Abinader. Luis Abinader, adelante, la próxima llamada, adelante, para la presidencia. Si fueran hoy, ¿por quién votaría? Luis Abinader. Luis Abinader, adelante, la próxima llamada, rápidamente. Adelante, 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 la próxima llamada, ¿por quién votaría si fueran hoy las elecciones presidenciales en República Dominicana? Luis Abinader. Luis Abinader, adelante, en la otra semana, apenas un voto tomó la oposición. Saludos. Adelante. Bueno, esta llamada se frizó, vamos a la otra llamada, buenas. Luis Abinader. Luis Abinader, próxima llamada, próxima llamada, en San Francisco de Macorís para toda la región. Estamos haciendo un sondeo a través del pulmón para ver cómo está la preferencia en estos tiempos de crisis mundiales. Saludos, buenas noches. Adelante. Buenas noches, Abinader. Abinader, adelante con la otra llamada, adelante con la otra llamada, buenas noches. Luis Abinader. Adelante con la otra llamada, cero para la oposición, adelante para la otra llamada. Luis Abinader. Adelante para la próxima llamada, adelante. Luis Abinader. Adelante, la próxima llamada, cero para la oposición, hola. Por el que está y puede que sigue Luis Abinader. Perfecto, la próxima llamada, dos llamadas más, señores, dos más, hola. Buenas, por Luis Abinader. Por Luis Abinader, la última llamada. Luis Abinader, la última llamada. Luis Abinader, la última llamada. El presidente actual, Luis Rodolfo Abinader. ¿Qué indica eso? Que ya la gente sabe que hay una situación mundial y que solamente un guía desprendido, que no cobra como presidente, no cobra sueldo, se sacrifica. Que está colocando políticas sostenibles en la República Dominicana que nunca se habían establecido y es como iniciando un país en la organización. E iniciando que estamos, este país no estaba organizado. Él lo está organizando en la transparencia porque todos se lo robaban. Él lo está organizando en lo que el sistema escolar, no habían, pues, pizarras electrónicas, los estudiantes no tenían su table. Hay un descontrol, los profesores hay que de manera escalonada, como se ha estado haciendo, aumentarle. La policía otro problema, la institucionalidad, la independencia de la justicia. Los subsidios que está colocando en los sectores sociales, que son poco, pero él gradualmente lo va colocando. Nosotros no somos bocina del presidente, yo no soy funcionario. Ustedes saben que aquí este es el pulmón, pero no vamos a permitir que ladrones, gánteres que estaban en el pasado, quieran venir a vestirse de santo y a calumniar, a sacárselo dos ojos para dejar el país tuerto. Llevándose de encuentro, llevándose de encuentro, lo mejor que se ha podido encontrar, señores. De manera que eso es lo importante, eso es lo importante.